Cuando me mueras, ¿cómo te agradecerías que pusieras en mi tumba dos botellas de mezcal? Porque sé que he de morirme de una cruda, sabes bien que es culpa tuya por no poderte olvidar Todas las noches cuando agarro la botella, yo te miro dentro de ella y me pongo a platicar Al rato siento que me abrazas y me aprietas, cual si fuera cosa cierta, te amo y te amo y no es verdad Cuando al fin vuelvo, de mis locos pensamientos, empiezan los sufrimientos, porque te busco y no estás De mis locos empieza a brotar el llanto, porque yo te quiero tanto y no lo puedo evitar Todas las noches cuando agarro la botella, yo te miro dentro de ella y me pongo a platicar Al rato siento que me abrazas y me aprietas, cual si fuera cosa cierta, te amo y te amo y no es verdad Cuando al fin vuelvo, de mis locos pensamientos, empiezan los sufrimientos, porque te busco y no estás De mis locos empieza a brotar el llanto, porque yo te quiero tanto y no lo puedo evitar ¡Venga, prima! ¡Volvas a bichonas! ¡Vie! 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 Uno, dos, tres Contaré la historia de una famosa persona Todo la conocen con el apodo de Chona Con la conocen con el apodo de Chona Su marido dice ya no se te acerco de ella Diario va a los bailes y se compra una bokella Diario va a los bailes y se compra una botella Se arranca la onda con la primera canción Y la chona luego, luego busca bailador Y la chona luego, luego busca bailador La gente la diga y le empieza a gritar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Y la chona se mueve Y la gente le grita Lo mejor es que la chona Para la que la diga Y la chona se mueve Arriba un que le toque Y baila de todo Nunca tiene su trate Ritmo y sabor Dos lugares de tiro Y échale, primo ¿Qué suena esa con el misurdo? Eso, mi hijo Esta es la chona, mi compa Que no ha perdido su trate Desde 1994 Por la que la gente le grita Por la que la gente le grita Y arriba yo, mi papá y la chona Y arriba yo, mi papá y la chona Mi padre querido Con todas las fuerzas que me dio el señor Es el mejor padre, mi mejor amigo Están con tu amor Que estamos con tu amor Con puro corazón Llevo muy presente Todos sus consejos Como caminar Siempre con humildad Con la frente en alto Y vivir con respeto Como al día de ser Y vivir te mil gracias, papá Estoy tan feliz Que ese hombre es mi padre Por nada del mundo Te voy a fallar Doy gracias a Dios Porque llevo tu sangre Que sabe sufrir y también sabe amar Por enseñarme de niño a dar mis primeros pasos Lo hacías con tanto cariño, al igual que a mis hermanos Por enseñarme el camino a vivir con dignidad Por ser mi mejor amigo, por ser mi mejor amigo Te doy mil gracias, papá Hemos compartido triunfos y fracasos Hemos reído y llorado también Me enseñó a vivir lo bonito del campo Que el más orgulloso pasó su niñez Estoy tan feliz que ese hombre es mi padre Por nada del mundo te voy a fallar Doy gracias a Dios porque llevo tu sangre Que sabe sufrir y también sabe amar Vivo de tres animales que quiero como mi vida Con ellos gano dinero y ni les compro comida Son animales muy finos Mi perico, mi gallo y mi chiva En California hay nevada En Texas y en Arizona Y también hay en Chicago Tengo unas cuantas personas Que venden mis animales Más que hamburguesas en el McDonald's Más que hamburguesas en el McDonald's Aprendí a vivir la vida Hasta que tuve dinero Y no niego que fui pobre Tampoco que fui burrero Ahora soy un gran señor Mis mascotas codician los güeros Con esto nos vamos hasta el estado de Nayarit Ahí le va primo Traigo cerquita la muerte Pero no me sé racar Sé que me busca el gobierno Hasta debajo del mar Pero para todo el mañana Mi escondite no han podido hallar El dinero en abundancia También es muy peligroso Por eso yo me lo gasto Con mis amigos gustosos Y las mujeres la neta Ven dinero y se le van los ojos Dicen que mis animales Van a acabar con la gente Pero no es su obligación Que se les pongan enfrente Mis animales son bravos Si no saben torear Pues no le entre Serio, serio, serio Cuanto pagaste por su cariño Cuanto pagaste por su querer Tenía cuentas y amores conmigo No lucos, jamás no poder Le llené de plata su bolsillo Lo que más anhela una mujer Tienes en realidad el motivo Por el cual ella te abandonó Lo material puede reemplazarse Y muy pronto perder su dolor Lo que sí me di cuenta Mi amigo Venía muy devaluada en amor Quien entiende pues a las mujeres Que hay que hacer para ser más feliz Egoístas con lo que ellas quieren Porque no les gusta compartir Y si no les compré sus antojos Que hace la vida muy feliz No hace falta un regalo costoso Puede más la esencia de una flor Les gusta que uno sea cariñoso Y en la cama brindarles calor Llévalas a la cima del cielo Pa' que caigan rendidos Pa' que caigan rendidos de amor Ahora va de la mano contigo Siento rabia, tristeza y dolor De la gran cheque, buen festivo Aceptar dinero por favor Nadie dice que da los billetes Para que me devuelva su amor A veces matamos los pacientes Dejando heridas en lo profundo La traición y el maltrato se pagan Con divorcio, fracaso rotundo Contigo te has puesto Ya no vuelves Ni por todo el dinero del mundo Le hablaron a un pistolero Para matar a un pesado Le dieron el anticipo Ya que el contrato firmaron No se tardó mucho tiempo Para cazar al venado De pronto aquel pistolero Llegó a avisarle a su cliente La cuenta ya está saldada Entrégueme los billetes Aquí le traigo unas pruebas Pa' que no dude su muerte Esas noticias me gustan Tenemos que festejarlo Voy a hacer una gran fiesta Señores para la fiesta Se equivocó el pistolero Al que mató Al que mató no era el blanco Era un señor ganadero Ganadero En medio de aquel mitote Con una metralladora Mataron al pistolero La mafia nunca perdona La bronca es que el ganadero No era muy chica paloma Por querer tapar un rollo Se destaparon los ochenta Por culpa del pistolero Ya escucha a la gente muerta Siguen los enfrentamientos Y el que buscaba ni encuentra Nací con suerte rey Y es esposa del delfino Y aunque no soy de poder Siempre me sobra cariño La que no sabe querer Yo la dejo en el camino Alegre soy de nación Por que lo traigo en la sangre De rinco y soy con amor Y nunca desierto a darle Maldito para el amor Es la herencia de mi padre En este mundo disfruto Lleva mucho el placer Y es que ya yo la digo Como la vida y los reyes Pero de todos mis gustos Por Dios que son las mujeres ¡Adiós! A mí no me vencen sueños Ni me hacen las desaladas Porque soy hija que me cuentan Cuando ando llueve hasta ranta Y por una estragonilla Al diablo te vendo mi alma En este mundo disfruto Y a los mejores placeres Y esta vida yo la vivo Como la vida y los reyes Pero de todos mis gustos Por Dios que son las mujeres Vestido de militar Y al mando de mucha gente Así anda el Chapo Guzmán Por la tierra sinaloense No lo han podido agarrar Le temen más que a la muerte Nomás que oírlo mentlar Casi les pega diabetes Es muy grande su poder Está más que comprobado La gente que anda con él Son civiles y soldados Trae armas de alto poder Que muy pocos han usado Les teme hasta lucifer Así es que tengan cuidado Son muchos los que lo buscan Son más los que lo protegen La sierra de punta a punta Son los terrenos del jefe Ciudades, pueblos y rutas También controla su gente Si tienen una pregunta Háganse la de los lentes No hay nada que discutir El Chapo sigue ripando Su gente siempre anda al mil Donde quiera trabajando El polvo y el canadís Se siguen diario exportando Los gringos no tienen fin Siguen y siguen comprando Es muy astuto al señor No cabe la menor duda Se les jugó de prisión Hoy disfruta su fortuna Al diablo la extradición Me pelan la dentadura Le dijo a Bush y a todos El señorón de la tuna Son muchos los que lo buscan Son más los que lo protegen La sierra de punta a punta Son los terrenos del jefe Ciudades, pueblos y rutas También controla su gente Si tienen una pregunta Háganse la de los lentes Son los que se tienen una pregunta De la misma pregunta No hay nada que discutir 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 ¿Qué es laookie de la tuna Se habla de Michoacán, se habla con palabras grandes, será porque en esas tierras no hay hombres que sean cobardes, a esos hombres de la sierra lo mejor es los cargos. Hay un pueblo, hay un gobierno, quema muchos sembradíos, pero yo como si nada, no veo tan sueño ni frío, dicen la sierra es muy grande, tengo dos bien escondidos. En las sierras michoacanas, muchos han hecho fortuna, van sembrando sus plantitas, bajo la luz de la luna, pa' mandarla al extranjero, que los pueblos la consuman. El gobierno de Michoacán, ya sabe con quién se mete, con gallos bien aventados, y apachingan y te peque, para entrar a cualcomán, es de pensar los veces. Muy cerquita del agua que pasa un santo no volando, alto porque tienen miedo, saben que los han tumbado, no más se oyen los rugidos, de los pueblos disparando. Adiós sierras michoacanas, ya me voy pa'l otro lado, se terminó la cosecha, a disfrutar lo ganado, otro año hecho más me dieron, así son los michoacanos. Santiago, los caballeros, está bien reconocido, como el rancho de valientes, por los tantos que han nacido, todos han de recordar, a mano al caro carrillo, invitaron a una cena, para un asunto arreglar, cuando él con gusto acentó, lo acompañaron tres más, pero él no se imaginaba, que lo querían matar. En Culiacán, Sinaloa, restaurant del malecón, les cayeron varios hombres, matándonos a traición. Murió Manuel y su hermano, Rafael Caro Carrillo, también el blanco Ponceca, que era su paz y el amigo, Roberto Ponceca y Rive, también quedó ahí abatido. Manuel, caro Carrillo, era un hombre muy respetado, y le tenían mucho miedo, con eso lo traicionaron, disparaban con la izquierda, la otra se lavaba al aseado, Manuel calaba la banda, por Torito Culiacán, le gustaban los caballos, pero las mujeres más, no le importaba el dinero, venían para eso y para más. El destino está marcado, y nadie puede cambiarlo, y él se estrelló en un avión, César murió con Gerardo, Rafa y Manuel adalazó, cobardes van a pagarlo. Ahí está pues, Manuel, Jano Carrillo, para los aparentes. ¡Ahora! 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 Ese disco amarillito, una empresa y con cariño. Ese disco amarillito, una empresa y con cariño, pero yo la cabeza recibí, y ese brote que había fallecido, pero yo la cabeza recibí, y ese brote que había fallecido. ¡Venga! Marili, que era tan buena, todo el mundo la quería. Marili, estaba bien buena, todo el mundo la quería. Para mí no existe la alegría, de que supe la muerte bella. Para mí no existe la alegría, de que supe la muerte bella. Yo como era su amigo, se lo verdadero, por eso yo le pido, para que sea en el cielo. Como era su amigo, se lo verdadero, por eso yo le pido, para que sea en el cielo. Que recogerán que un salen caballecido, que me voy a recoger, que me voy a recoger, y a esa parte con reino. Que recogerán que un salen caballecido, La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Nací en tierra de Alcajones La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Trae una Cuarenta y Cinco El Caballito de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Gracias! 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 Más que hamburguesas en el McDonald's Aprendí a vivir la vida hasta que tuve dinero Y no niego que fui pobre, tampoco que fui burrero Ahora soy un gran señor Mis mascotas codician los güeros Traigo cerquita la muerte, pero no me sé rajar Sé que me busca el gobierno, hasta debajo del mar Pero para todo el mañana, mi escondite no han podido hallar El dinero en abundancia, también es muy peligroso Por eso yo me lo gasto, con mis amigos gustosos Y las mujeres la neta Ven dinero y se les van los ojos Dicen que mis animales van a acabar con la gente Pero no es obligación que se les pongan enfrente Mis animales son bravos Si no saben Torianes pues no le entre A ti soy el gran agricultor del milenio Acabo de llegar Música 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 Y alegre cantar una paloma en su vivo Cuando me estaba queriendo Me enseñé a mi hermoso unido Para que pierdas con esa emoción Que me haces ya la olvida Nunca aparece a tu pulso Que el mío ya sea un cantor Así que grita Cuando allí se fue, se fue de mí Para llorar mis amores Cuando me estaba queriendo Me enseñé a mi hermoso unido Mucho de su cara Y quiero amorecer a mi hermosa Y antes para el rey doy Nunca aparece a tu pulso Que el mío ya sea un sonido No te andas crendita 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 ¡Gracias! 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 con la familia son animales divertidos mi querido, mi gallo y mi chiquita vete a California y Lerona vete a Calle de Arizona invita a que haya en Chicago tengo unas cuantas personas que ven en mi fixa mi madre va a ser muy necesito y toda aprende a vivir la vida basta que todo el dinero y no de lo que fui pobre tampoco que tu dinero ahora soy yo bien seguido vamos a quitar la muerta Pero no lo ves en roca Sé que me busca el gobierno Hasta el alto del mar Pero queda todo en valla Y es un límite y gran poliwa Y el dinero en abundancia También es muy peligroso Por eso yo me lo muestro Con mis amigos gustoso Y descubrir este planeta Con mi hermoso y más hermoso Dicen que mis animales Van a caer con la gente Pero no es obligación Que se ponga la gente Mis animales sonriados Y no estaré en tu tiempo estaré Ahí quedan los manos y más hermoso En esta vida hay muchas cosas Pero de día no se conocen Si a ustedes les gusta Yo los invito A mí me gusta vivir en la noche La buena vida se da de noche No falta nada No falta nada Con sin gestión ¡Viva! 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 Me gusta vivir un pollo, los sueños, con el alma a rubar. Gracias, gracias, thank you, más rápido que inmediatamente, por acá le toca el torto a misurdo. Gracias, gracias, thank you. 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 Gracias, thank you.